Vamos a empezar hacia la derecha, ¿vale? 1, 2, 3, marco, 1, 2, 3, marco, derecha, adelante, junto a izquierda, izquierda, atrás, junto a derecha, derecha, atrás, junto a izquierda, izquierda, adelante y junto a la derecha. Hacemos un rasgo, girando un cuarto de vuelta, y otro rasgo, girando otro cuarto de vuelta. Y aquí hacemos, con la derecha, 1, 2, 3, marco, atrás, 1, 2, 3, punto, y vuelve a empezar, ¿sí? Esas son las paredes, esta canción, ¿sí? Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y ahí no hay que recordar Que ya todo me encontré Tu mar, en mi mar, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Canto el viento Lento, 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 lento Canto el viento Pa' se pilar en los pies Pa' pensar no pide la miel Pa' jugar como un niño Ver más cariño Como la primera vez que te miré Ya supe que estaría a tus pies Desde que se bloquearon Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Y me gusta Lento y contento Calam Al viento Lento y contento Calam Al viento Calma mi vida Con calma Con calma que nada Se falta Se falta Se está Me gustito Bailando Calma mi vida Con calma Que nada Se falta Se está Me gustito Se andando Calma mi vida Con calma Que nada Se falta Se está Me gustito Bailando Bailando Leola No No No